Y hoy vamos a hablar de la historia del jazz y antes os quiero hacer unas cuantas advertencias que para mí son importantes. La primera advertencia es que yo me he acercado al jazz, como bien dice Vicente, a través del baile. Del baile he pasado a disfrutar la música y de la música he pasado a intentar comprender esa cultura y esos orígenes que trajeron a nosotros el jazz para que lo disfrutáramos como oyentes y como bailarines, si queremos. Pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta cultura nosotros somos como visitantes, ¿vale? O sea, esta cultura tenemos que intentar entenderla, pero tenemos que intentar entenderla desde una perspectiva de visitante, porque no hemos ayudado a construirla, no hemos ayudado a hacerla, pero desde luego sí que contribuimos a que permanezca. Pero tenemos que hacerlo desde el respeto y desde saber perfectamente que es un préstamo, que esta cultura es un préstamo y que tenemos que entenderla para disfrutarla. Pero no nos podemos acercar a ella, entiendo yo, como un divertimento simplemente, sino como un divertimento, por supuesto, pero también como un testimonio de todo lo que la construyó. Eso es lo primero que os quería decir. Lo segundo que os quería decir es que yo sí que es cierto que entiendo que en una conferencia sobre historia del jazz tendría que haber más música, pero por limitaciones de YouTube vais a escuchar solo pequeñas ráfagas, ¿vale? Porque, o sea, ya sabéis, YouTube solo permite muy poquitos segundos de reproducción. Pero bueno, por lo menos para que os ubiquéis, yo creo que será suficiente. Y lo tercero que os quería decir es que la historia del jazz, una de las, por un lado, maravilla, pero por otro lado es terrible, es devastador si lo pensamos. Es que es una... El jazz es una música que ahora veremos cómo se fue creando. No se creó, desde luego, de la noche a la mañana. Y es uno de esos ejemplos en los cuales vemos, como muchas veces ocurren en la vida y creo que es parte de la vida, cómo la luz sale o nace de la oscuridad. Cómo la alegría puede salir de la tristeza, de lo terrible, del sufrimiento más descarnado. De hecho, la creación, la creatividad es, a veces, y aquí lo fue, una válvula de escape para una situación terrible que pasaban seres humanos. Y eso tampoco lo podemos olvidar. No solo es una lección de historia, sino que es un testimonio de la humanidad para bien y para mal. Y después de dejaros así, creo que comenzamos ya con la historia del jazz. Y para que entendamos lo que es la historia del jazz, y ahora sí que ya cojo mi supermando a distancia, para que entendamos lo que es la historia del jazz, yo creo que el mejor símil, yo soy escritor, trabajo muchas veces con símiles y creo que es importante para entender las cosas. Y yo lo definiría como un crisol, como un caldero de estos de Harry Potter, de Dumbledore, en el cual van a ir entrando una serie de ingredientes, gracias a los cuales a cada uno de ellos, y de manera más o menos sucesiva, va creándose una amalgama, una fusión, que dará lugar al primer jazz, que luego, por supuesto, va a ir evolucionando. Pero esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. El jazz no nace de la noche a la mañana, sino que va creándose por una sucesión de elementos. Y también tenemos que tener en cuenta que la historia del jazz, igual que nosotros, los seres humanos, somos el producto de una serie de improbabilidades o de una serie de, digamos, casualidades que podrían no haberse dado. Nuestro planeta está a una distancia del sol adecuada para la vida, y luego se han ido dando condiciones para la vida que nos han permitido estar aquí. Algo también parecido ocurrió con el jazz. Y vamos a ir viendo esos elementos. También sabiendo que el primer caldero, que el primer crisol, estuvo situado en Nueva Orleans. Y eso no es casualidad. El jazz es una cultura afroamericana y es parte también de la historia norteamericana, de sus sombras, también algo de sus luces, pero sobre todo de sus sombras, y, por supuesto, es testimonio de una serie de seres humanos que lo fueron construyendo. Y eso dio lugar a lo que hoy conocemos como el jazz. Y el primer elemento, como os decía, fueron los esclavos. Los esclavos y los descendientes de esclavos. El jazz nace de una serie de influencias. Y la primera influencia fueron, por un lado, los cantos de trabajo, que, por ejemplo, estaban presentes en las plantaciones de algodón, y que se basaban en aquellos, digamos, diálogos que había, esa pregunta y esa respuesta, que podemos incluso ver en esas películas militares en las cuales están corriendo y hay una pregunta y una respuesta, pues esto era algo similar. Había una voz y el coro le respondía. Y también era una forma de comunicación. Bueno, todo ello venía de ese origen, de ese origen africano, en el cual también había una polirritmia, había una concatenación de ritmos, y también había ese, digamos, ese juego, ¿vale?, con las voces, los instrumentos, que luego irían formando ese jazz, ¿vale? Pero eso sería más adelante. Y luego, evidentemente, estos trabajadores tenían ese día de asueto, ese día dominical, en el cual, digamos, que cambiaban esos cantos, esos cantos de trabajo, por los espirituales dominicales. Y, evidentemente, aquí hay que hacer una aclaración que me parece importante, y es que esos afroamericanos, evidentemente, también tenían un acervo cultural, un acervo cultural que había venido, que provenía de sus antepasados, y que es parte de la raza, pero también es más que la raza. O sea, normalmente es inherente a la raza, pero ese acervo cultural es el conjunto de costumbres, de cultura, que se va transmitiendo a través de ritos, a través de costumbres, y a través de la educación, a través de lo que se ve, de lo que se observa, y que se va manteniendo a través de las generaciones. Entonces, ese acervo cultural hacía que, unido a la situación que estaban padeciendo, en la cual un esclavo, a lo mejor, si moría, porque habían conseguido dos cosas, podía ser tirado en el campo, tranquilamente, y para que, digamos, fuera abono, ellos trasladaran esos ritos, incluyendo, ojo, los ritos de vudú, los ritos, digamos, africanos de nacimiento, de muerte, los trasladaran al contexto en el que estaban, aunque fuera de manera adaptada. Y eso hacía, pues, que se dieran esos espirituales, esos cantos, que además, dentro de alguna diapositiva, vamos a ver. De hecho, es esta. Voy a poner, muy rápidamente, porque ya sabéis el límite, un vídeo en el que vais a ver una danza alrededor de un pañuelo. Esto es un poco lo que se hacía en esos espirituales o ritos religiosos, en los cuales también vais a poder, aunque vaya a ser muy rápido, ver esa cadencia, esos polirritmos, y esa cadencia de pregunta y respuesta, que son esos himnos, que también luego han llegado al gospel, y a esos espirituales que incluso hoy en día también podemos conocer. La voz lo dice y ese coro que está alrededor lo va repitiendo, a la vez que ese hombre está bailando, digamos, alrededor de ese pañuelo, que en su momento era, a lo mejor, un trozo de la ropa del esclavo al que estaban dando sepultura de acuerdo con sus costumbres. Y esos elementos ya van a ser incorporados como uno de esos ingredientes de ese caldero, de esa, digamos, esa fusión de la cual va a nacer el jazz. Perdón, porque creo que aquí he salido de aquí, un segundo. Vale, ahora. El siguiente elemento va a ser el blues. Claro, esto es casi un capítulo aparte. ¿De dónde nace el blues? El blues, viene la palabra blues, viene de la tristeza, de los diablos azules que decían que llegaban a ti cuando estabas triste. Y el blues es algo que también se va construyendo, en parte, precisamente, por querer transmitir esa melancolía, esa tristeza de lo perdido, de lo que ya no se tiene. También tengamos en cuenta que los esclavos que vivían en esas comunas, en el campo, empiezan a ir a la ciudad. Y lo comunitario, aunque fuera terrible, se pasa a una, digamos, mayor soledad e introspección. Y también empiezan a reunirse, a la vez intentan mitigar esa soledad, pues reuniéndose, hablando de sus cosas, tocando instrumentos, y empiezan a abordar los temas del amor, del desamor, de la soledad, de la muerte. Cuando a eso, que ya, ojo, contenía todos los elementos anteriores, esa polirritmia contenía esa llamada y esa respuesta, contenía una estructura también, que hacía que los compases fueran de doce tiempos, o sea, eran cuatro, cuatro y cuatro, que luego a eso nos ha llegado un poco lo que llamamos hoy en día la estructura blues. Todo eso, unido con los primeros instrumentos, sobre todo con la guitarra, con el banjo, cuando llega a ser autoconsciente, cuando llega a ser autoconsciente todo ello, es cuando podemos decir que se está creando algo llamado blues. Y el blues, además, juega para crear esa sensación de melancolía con la escala musical. Hay una escala musical mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, y también hay una escala musical menor. Y lo que va haciendo el blues es intercalando esos elementos, con lo cual notamos esas bajadas, esas bajadas que nos transmiten esa sensación tan especial, tan de melancolía, tan de tristeza, que nos da el blues. Y eso se incorpora también como elemento en ese caldero que se va formando. Que, una vez más, nace realmente de la desgracia, nace de la represión de la desgracia, pero es una salida a esa desgracia, como muchas veces ocurre con la creatividad humana. Y otro elemento desgraciado y terrible y racista, pero que, a la vez, también ayuda a forjar la música que conocemos como jazz. Y fueron los ministriles. Los ministriles que eran como esos... El ministril viene también de los jugulares de la Edad Media y, en este caso, era como pequeños teatrillos en los cuales los blancos se burlaban de los negros, de los afroamericanos. Era totalmente racista. De hecho, también había, al contrario, afroamericanos que, por desgracia, por dinero, tenían que hacerse pasar por blancos para divertimento de los blancos. Pero esto crea... Esto, que es una situación tan, evidentemente, terrible, tan desgraciada, crea un efecto colateral. Y es que empieza a haber como una especie como de fusión o de interés, porque ahí, realmente, había una burla, yo os digo, se burlaban de la manera de moverse de los afroamericanos, las costumbres, lo que para ellos eran las rarezas de la gente afroamericana, se tomaba como objeto de chance y de burla. Pero, a la vez, como además era también lo contrario, aunque los blancos no fueran muy conscientes de ello, porque también se celebraban fiestas en las mansiones en las cuales invitaban a afroamericanos a hacer como de blancos, a un poco imitar las costumbres de los blancos. Y esto, que para esos blancos era divertido, pero a la vez los afroamericanos también era un objeto de burla. Y de ahí, por ejemplo, nació el cakewalk, porque el cake, el pastel, era lo que premiaban los blancos a sus, entre comillas, muy, entre comillas, invitados. Pero esto, ya os digo, empieza a crear una fusión. Los blancos empiezan a ver, aunque fuese con un acercamiento burlesco, cómo bailan, cómo se mueven, cómo tocan la población afroamericana. Y empieza a ver, pues eso, ese crisol, ese acercamiento, aunque sea a través de la represión, de la burla, del racismo, empieza a ver ese acercamiento entre esas dos facciones. Y luego otro elemento es la música popular. Aquí también vamos a escuchar un trocito de una sintonía, de una melodía que os va a resultar muy, muy, muy conocida, seguro, y que es ese caballero de Scott Dioplin, y que surge también porque la población afroamericana, ya sentada en las ciudades, empieza a estudiar música, empieza a leer música, a comprender lo que es la escala musical, empieza a afinar esa habilidad para tocar instrumentos entendiendo la escala musical y leyendo partituras. Y esto, por ejemplo, ayuda a gente como Manny Pérez, que empieza a enseñar a músicos a tocar instrumentos, a músicos afroamericanos a tocar instrumentos y a perfeccionar esa técnica. Y lo que se hace también es coger las marchas, que ahí tenemos un máximo exponente que es John Philip Sousa, que es el... que empieza también a ser adaptado. Y también, ojo, las influencias que vienen de la música clásica europea. Aquí tenemos como dos corrientes que también, una vez más, se van acercando, que se van juntando. ¿De acuerdo? El ragtime, el ragtime, que es el tiempo rasgado, es eso ya, es esa jugar con esa polifonía, con esos nuevos ritmos que, con esa polirritmia, que venían un poco de ese acervo cultural que tenían los afroamericanos. Y encima se va incorporando lo que es el instrumento de viento a través, precisamente, de los excedentes de las bandas militares que provenían de la guerra civil. Escuchad esto porque seguro que os resulta muy, muy familiar. Ya, si sois un poco cinéfilos, habéis reconocido que este famoso ragtime, The Entertainer, es parte de la banda sonora de El Golpe, de Sting, que se llamó en su título original. Perdón. Y aquí vemos a uno de los primeros, uno de los, sobre todo, de los más conocidos, de los primeros alquimistas que fueron mezclando, que fueron configurando el jazz tal y como ya lo vamos conociendo. ¿Vale? Y ese era Buddy Bolden. Buddy Bolden que era kirioyo. También hubo mucha presencia en este momento del nacimiento del jazz de esa población kirioya que también, ojo, también venía muchas veces del abuso, que eran, digamos, relaciones entre, a lo mejor, los terratenientes blancos y las esclavas afroamericanas. O sea, el tema aquí es que justo también de ese abuso la población kirioya tenía como dos, ahí dos corrientes educativas, por decirlo de alguna manera, dos acervos. Y eso también, pues eso lo hace como recipiente de esas influencias en apariencia distintas. Una europea, la otra africana. Y Buddy Bolden claro, aquí tenemos que marcar que el jazz nace también una vez más de la oscuridad en el sentido de que el jazz nace en Storyville, en Storyville que era como el barrio rojo de Nueva Orleans. El barrio rojo de Nueva Orleans que tenía una infinidad de clubs de prostitución, todos concentrados, además estaba hecho así a breve por el alcalde de aquel entonces, y ahí había músicos que primero competían para que atraer a los clientes y segundo también lo que procuraban era entre comillas poner banda sonora a esa prostitución. Entonces competían también entre ellos. Y Buddy Bolden, uno de sus competidores, que ahora veremos también, Jelly Roll Morton, se decía de él que se podía escuchar su clarinete a 15 kilómetros de distancia. pero Buddy Bolden que además trae uno de los elementos imprescindibles a través de lo que él llamaba el Big Four, uno de los elementos que van a dar personalidad al jazz. Lo que hacía el Big Four es que en la cuarta nota de cada cuatro había como una especie como de ensanchamiento, había un ensanchamiento que permitía jugar, que permitía jugar, que no fuera todo algo absolutamente uniforme, sino permitir ese Big Four en el cual el instrumento, el solista, podía jugar con él. Y eso va a llevar a esa seña, a esa seña de identidad del jazz que es la facultad de improvisación colectiva de los instrumentos. Pues el Big Four va a ser lo que va a marcar el camino. Claro, ningún don, bueno, ninguno, muchísimas veces en la vida los dones vienen con una maldición y Buddy Bolden pues acabó muy mal, acabó con esquizofrénico, o sea, con diagnóstico de esquizofrenia, acabó internado en un sanatorio porque los que estaban muy cerca de él tenían miedo de que les hiciese daño. O sea, acabó con una enfermedad mental bastante acusada y bastante grave, cayó en el alcoholismo y por desgracia no se conserva ninguna grabación de Buddy Bolden. Aquí vamos a ver una de las grandes injusticias que un arte evidentemente, como veis, afroamericano, muchas veces los títulos, ese Hall of Fame o esos récords o ese récord Guinness de primera grabación de jazz, el rey del swing, ahora veremos cómo fueron ocupados por blancos en un arte que fue eminentemente afroamericano y este fue uno de los casos porque Buddy Bolden podría haber sido la primera persona en ser grabada, en tener sus grabaciones porque sí que se le puede considerar ese primer alquimista de algo que ya podemos empezar a llamar jazz. Un término, por cierto, que no se sabe muy bien dónde viene. Se dice, primero, por cierto, no fue jazz con dos zetas, fue con S y hay gente que dice que viene de un término deportivo, de una manera de lanzar la bola o hay gente, hay otra leyenda que dice que era por el perfume de Jasmine que tenían las prostitutas en esos locales del barrio rojo Storyville de Nova Orleans. Fuera como fuere, el caso es que no tenemos ninguna grabación de Buddy Bolden cuando realmente se considera por muchos el padre auténtico del jazz o el primero que marcó un poco el camino del jazz, de lo que conocemos como jazz. Por supuesto, una cosa que quiero aquí también comentar es que me voy a dejar seguro muchos nombres porque aquí podríamos empezar a comentar por supuesto gente que ha contribuido a ese camino pero es imposible, es imposible en lo que pueda ir nombrándolos y nombrándolas. Jerry Roald Morton fue uno de los que se proclamaron padre del jazz pero fue uno de sus primeros alquimistas y también ponía música en los clubs de antunos de Storyville. Aparte de sus virtudes este hombre tiene una vida muy curiosa empezando por ese nombre ese rollo de gelatina y es que él vivía con su abuela y su abuela que era en la que lo mantenía no sabía en que estaba trabajando le decía que era un vigilante de por ahí por Storyville pero vigilante no que estaba en garitos de prostitución y un día lo pilla y lo echó a la calle y se tuvo que buscar la vida y viajar y nada era un poco un liante tenía fama de liante y ya os digo aparte de esas virtudes musicales tiene una vida muy muy curiosa y otro vamos a ver este hombre es uno también de los elementos imprescindibles de la historia del jazz sobre todo por las consecuencias de lo que hizo Joaquin Oliver era también un cornetista era trompetista y funda una de las primeras bandas como tales de la historia del jazz que era la original Creole Band que también podría haber sido era una banda también afroamericana que también podría haber sido una de las primeras perdón la primera en grabar un disco o una grabación de jazz aquí hay también muchas leyendas dicen que fue uno de sus miembros que se opuso porque no quería ser grabado no quería que que ser copiado más bien era pues como hoy lo que hoy conocemos de no voy a hacer este vídeo en YouTube porque me van a copiar el método pues una de las leyendas no sabemos si es cierta dice que fue uno de sus integrantes el que se negó pero claro fue también uno de los primeros o el primero en incorporar a una mujer afroamericana a Lil Harden que también sería luego fundamental en la historia del jazz a su banda como pianista y también en una de sus giras a Louis Armstrong que como luego veremos es también una de las piezas fundamentales evidentemente y transversales de la historia del jazz y aquí tenemos a los que sí fueron los primeros que grabaron los primeros que pudieron hacer la primera grabación que vamos a escuchar un fragmento pequeñito de la historia del jazz que como veis eran blancos eran blancos que no es que sea eso intrínsecamente malo pero sí que es paradójico que un arte que como habéis visto nace de lo afroamericano fueran ellos los que un poco tomarán esa delantera y lo hicieron eso con el Libre Estable Blues que vais a escuchar en un momento Ay, perdón Lo voy a hacer con el ratón ese es un tracito ya sabéis por lo del límite de los siete segundos de la primera grabación que hubo en la historia la cual se considera la primera grabación la primera música grabada que se considera que hubo en la historia del jazz y aquí tenéis en este marasmo de texto a la pérdida para mí la pérdida angular y transversal de la historia del jazz que es nada más y nada menos que seguro todos lo conocéis Louis Armstrong porque él estuvo décadas décadas desde los años digamos casi la primera gran mundial apenas 20 muy poquito hasta los años casi 70 con una carrera súper prolífica que ha dado los mejores momentos de la historia del jazz y sobre todo los que más han llegado al gran público pero él no lo tuvo fácil así de primeras él nace pues como siempre casi todos los que hemos visto nacieron de la pobreza nacieron de de la miseria él tuvo la suerte él tuvo una suerte y una desgracia y una desgracia que se convirtió en suerte como mucho de lo que estamos viendo él tuvo una desgracia que se convirtió en suerte cuando fue detenido por la policía y fue llevado a una un reformatorio un reformatorio en el cual había una banda de música y él pues se apuntó a la banda de música porque él tenía ya la pulsión tenía la pulsión de ser músico y esa pulsión le lleva primero a empezar a tocar en ese en ese reformatorio y luego a que su familia adoptiva el unos judíos lituanos fueron por favor unos judíos lituanos que que la cogieron le compraron el primer clarinete por cinco dólares y él empezó a tocarlo en esa banda en la cual su mentor ojo uno de sus mentores ya en lo profesional fue King Oliver que hemos visto antes pero su mentor su primer mentor ese que al que todos recordamos fue Robert Davis quiero recordar que era el digamos el responsable de esa banda de jóvenes un poco marginados él no fue un delincuente como tal lo que es que lo pillaron en el que pillan en su primer delito y ya vale pues ese era pero a partir de ahí fue cuando él empezó a encontrar esa vocación esa vocación que va a llevar a que además con su gran carácter él empieza con una de las leyendas del blues que era Bessie Smith y Bessie Smith claro no le tosía a nadie porque no era a lo mejor una diva pero era una persona también de mucho carácter y muy segura de sí misma entonces tocaba junto con con Louis Armstrong que estaba empezando con la trompeta ella en la voz en la trompeta y había como pequeños hasta como duelos vale y de hecho pese a su talento a Bessie Smith no le gustaba o actuar o grabar con Louis Armstrong por eso porque era un poco un duelo de egos entre comillas más o menos sano y ella pues eso le costaba mucho y claro pero él siguió manteniendo ese carácter siguió tanto manteniendo ese carácter como esos registros vocales que lo hicieron tan conocido esa voz grave esa voz ronca esa gesticulación esa manera de tocar esa improvisación que es tan propio del jazz que él podía hacer con la melodía lo que quisiera él también tenía un esquema muy marcado por ejemplo él dividía primero la melodía luego la voz y luego lo apoyaba todo con el instrumento y había muchas cosas que él iba aportando y que los demás iban adaptando pero además a través de las décadas él fue el primero en hacer el scat que ahora veremos en la canción Jibby Jibbys ahora la vamos a escuchar creo que tenemos vamos a escuchar primero precisamente a a Bessie Smith que también tiene una historia en esta canción creo que también se escucha la corneta o el clarinete de Louis Armstrong pero no sé si en esa parte en esos siete segundos pero bueno para que os quedéis con ese duelo entre Bessie Smith que también tuvo un final muy trágico fue es una una de las que una de las grandes damas del blues y que tuvo también un final muy trágico y que la leyenda dice que también estuvo teñido de racismo porque tuvo un accidente en el cual llegó muy grave al hospital y se dice que los los médicos pues no no la atendieron de manera correcta y así tristemente terminó una 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 carrera que dio pues melodías como la que acabamos de escuchar que es una de sus más conocidas que es San Luis Blues y os decía antes del scat ¿vale? el scat de esa esa habilidad bucal que tenía Louis Armstrong para imitar a través de la voz un instrumento ¿vale? que por ejemplo mostró en la en esa ese jibijibis que también vamos a escuchar ese jibijibis eso fue uno de los precursores que por ejemplo luego adoptaría la fidgeral que luego veremos uno de los precursores fue Louis Armstrong ese adoptar en parte también parece ser por necesidad porque claro el contacto de los labios con el metal pues es complicado de hecho una de las de las razones por las cuales King Oliver le daba un poco de espacio a Louis Armstrong era porque él mismo también tenía problemas con eso entonces una manera de llenar esos espacios y que no tuviera que ser tocando el instrumento y por lo tanto agravando esa circunstancia era imitando al instrumento a través de la voz pero desde luego fue una de las grandes aportaciones de las muchísimas de Louis Armstrong y hemos hablado antes de Lil Harding de Lil Harding que era se convirtió en su segunda esposa y que era pianista de 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 King Oliver de Joe Oliver y es Lil Harding la que le empieza a animar a que empieza a volar por su cuenta vale empieza Louis tú vales mucho empieza a volar por tu cuenta porque aquí estás un poco a lo mejor eclipsado y él al principio se resiste él se va a Chicago porque luego hay esta parte tener en cuenta que ya empieza a expandirse ese jazz que había estado en un primer momento en ese story de Nueva Orleans empieza a expandirse por todo el país y sobre todo especialmente por Chicago y por Nueva York por esos clubes de Chicago y por esos clubes de Nueva York entonces él se iba de gira con King Oliver que fue uno de los primeros que empezaron a hacer esas giras con Sidney Bichet también otro de los nombres clásicos del jazz Sidney Bichet perdón entonces ella le empieza a animar y él al principio se resiste pero cuando estaba con Fletcher Henderson en Nueva York uno de los directores de orquesta con el cual de banda y orquesta con los cuales él trabajó empiezan a decirle Luis no cantes esa voz ronca y esa voz tan especial no era en un principio tan aceptada por sus entre comillas jefes y entonces él y ahí se enfada y ahí se enfada y entonces se acuerda del consejo de Lil Harding y es cuando funda su propia banda su propia banda que primero eran los Hot Five y luego se llaman los Hot Seven porque amplió y por supuesto Lil Harding era una de las integrantes luego iremos viendo el papel el papel complicadísimo de la mujer también en esta historia del jazz ¿vale? pero un papel complicadísimo pero fundamental que ayudó a que avanzara y convencido de eso por Lil Harding funda ese Hot Five ese Hot Seven con multitud de éxitos y desde luego Louis Armstrong ya os digo que fue transversal porque empieza en los años 20 está en la era del swing que ahora veremos está más allá de la era del swing aunque fuese con altibajos sigue en los años 60 y llega ya os digo a nuestros días incluso con éxitos que él odiaba como Hello Dolly que él odiaba pero y su último éxito ese What a Wonderful World que se popularizó por la peli de Good Morning Vietnam pero que para que veáis toda la huella toda la impronta que ha dejado Louis Armstrong en la historia del jazz y en la historia de la música y más allá nunca sabemos y esto lo tenemos que recordar como lección ¿eh? ¿qué puede conllevar nuestros actos? ¿qué consecuencias puede conllevar nuestros actos? y esto es una muy bonita historia porque un abogado blanco llamado Charlie Black un día fue a escuchar a Louis Armstrong tocar y salió convencido su racismo o su potencial racismo desapareció o sea se quedó tan maravillado que si había tenido alguna tentación de 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 que ellos son inferiores desapareció para siempre tras ver actuar a Louis Armstrong y luego fue este Charlie Black uno de los que impulsaron las leyes antisegregación o sea fijaos lo que un acto nuestro sin querer sin pretenderlo puede llevar por la influencia que hacemos sobre aquellos que nos ven o sobre los que nos escuchan es muy curioso ¿eh? esa historia las leyes de antisegregación que era precisamente pues el intentar cambiar lo que fueron y marcaron también la historia del jazz esas leyes de Jim Crow Jim Crow era como un personajillo de aquellos ministriles que hemos comentado antes de burla de chanza de un poco el estereotipo del del afroamericano atontado que no sirve para nada o que solo solo es como una especie como de bufón pues ese Jim Crow esa especie como de personaje fue el nombre que se dio a esas leyes mediante las cuales tenía que haber una separación total entre las personas blancas y las personas de color negras o afroamericanas eso fue aquello que luego en los 60 a través de estas iniciativas de antisegregación fue lo que fue el contrapeso pero que tuvo que ser una losa también para todos los precisamente todos los músicos legendarios hoy en día que vamos a ir viendo y que forman parte de lo que es el repertorio de esos estándares de jazz que hoy en día escuchamos o bailamos pero que tenían que soportar esa segregación tú solo puedes dormir en ciertos hoteles que están en el libro verde no puedes dormir en otros puedes actuar pero luego te tienes que ir por la puerta de atrás todo lo que eso conllevó y que eso no lo podemos olvidar y es que sería Louis Armstrong sería inabarcable sería totalmente inabarcable podríamos hablar de él no una vamos 300 pero para que veáis a través de lo que os he comentado todo lo que contribuyó porque también contribuyó pues eso Broadway musicales es un elemento ya os digo trabajó con todo el mundo con todo el mundo todos los que vamos a ir nombrando trabajaron con Louis Armstrong y llega otro giro en nuestra historia la gran depresión la gran depresión y va a atraer algo que ha llegado a nuestros días y que bailamos algunos de los que estamos aquí cada domingo que fue el swing bueno el swing y cualquier el swing ¿qué es el swing? porque claro es complicado definir el swing pero para mí el swing es ese jazz hecho movimiento ese jazz que te impulsa que te empuja al movimiento y eso que luego por ejemplo con el vivo ya cambió ya lo veremos que llegaremos hasta ahí eso es algo que está en el ADN de la música hay algo en esa música en el swing en la música swing ese jazz jazz bailable que se fue también construyendo otra vez por supuesto de las aportaciones de gente como Louis Armstrong cómo se va creando ese jazz en movimiento y se va creando como un o sea habéis dado cuenta de que siempre de la oscuridad nace la luz nace como respuesta a una situación complicada pues aquí la situación complicada fue esa gran depresión de finales de los años 20 ese jazz bailable esa música más alegre más divertida que seguía conservando esas señales de identidad esas improvisaciones esos instrumentos que parten en una aventura se separan tienen sus propias aventuras cada uno con su momento y luego se vuelven a juntar en un clímax como si fuese eso como es realmente se construye una historia una novela pues eso es un poco esa música de jazz esas aventuras esa comunidad de instrumentos que van teniendo sus propios momentos y que son un bálsamo son son alegría pero son alegría que también nace de esa necesidad de esa de esa desgracia de esa de esa economía que que había caído ¿de acuerdo? y de ese móvil que ha sonado entonces Wall Street se derrumba la bolsa cae la gente llega a la prohibición la prohibición también de bebidas alcohólicas pero luego se concentra como suele ocurrir muchas veces con las prohibiciones se concentra en en galitos ilegales donde también se toca jazz donde también hay swing y todo eso va llevando a esa nueva corriente esa nueva corriente que en un primer momento estaría también por supuesto segregada con una excepción que fue el Savoy el Savoy es justo fue justo ese epicentro y que también los que bailamos lo tenemos como ese templo ese epicentro en el cual por ejemplo los blancos y los negros estaban juntos no había segregación en el Savoy ahí el único lenguaje que se bailaba perdón que se hablaba o que servía de comunicación era el baile y entonces ese baile ya se empezó a a a extender por la nación llegó a los musicales de Hollywood empezaron a haber muchos muchas expresiones de lo que era el swing el jitterback el indie hop luego nacería el Balboa el sack son precisamente disciplinas que nos han llegado hasta hoy pero que en aquel momento fue la efervescencia fue esa necesidad de exorcizar los males a través del baile y a través de ese tipo de escapes por supuesto siempre que hay una corriente hay una contra corriente y muchos alertaron psiquiatras etcétera hay psiquiatras que para los cuales eso era como una infantilada un baile narcótico que lo que hacía era descentrar a la población de los verdaderos problemas como siempre hay en cualquier movimiento cultural una corriente que va en contra pero bueno eso pasó en el cine mudo en cualquier perdón en el cine sonoro cuando pasó el cine mudo siempre hay una contra corriente a cualquier cosa nueva pero en realidad durante muchos años y bueno ya os digo ha llegado hasta hoy aunque luego veremos que hubo una contracorriente de nuevo pues ahí estaba reinando el swing ahí estaba reinando el swing y ahí estaba todo el mundo los a dos por la noche reuniéndose alrededor de una radio como si fuera un objeto de adoración en el cual salía una música que los a dos por la noche tú te olvidabas de tus problemas te olvidabas de cualquier cosa que pudiera que pudiera afectarte por lo menos en ese momento por lo menos en ese momento y entonces el swing empieza a sonar por las calles en las radios de todo el mundo y empieza esa era del swing sobre todo en los años 30 y ahora vamos a ver algunos de los exponentes pero antes quería hablaros de mi curso de escritura creativa ¿habéis visto este giro? que empezará el 23 de octubre en el Museo Liber y que si queréis información después de la charla pues me la podéis pedir o a través de su página web y os garantizo que va a ser os lo garantizo de verdad una gran aventura y ahora seguimos con la historia el Saboy como os he dicho el Saboy era ese lugar ese epicentro en el que había ese encuentro entre blancos y afroamericanos había también ese baile había baile todos los días y había también ese momento en los cuales las bandas que eran músicos que no solo eran profesionales sino que como aquellos anteriores King Oliver Fletcher Henderson empezaban a formar grupos que estaban dedicados a ese baile swing a explorar ese mercado que ahora se abría ante ellos en esas salas no solo en el Saboy Saboy es la más conocida pero en esas salas de Chicago de Nueva York de Los Ángeles veremos también el momento que se dice fundacional de la música swing que curiosamente fue unos años después pero en los años 30 ya empezaba a nacer todo eso y vemos aquí dos de los grandes dos de los grandes de la época que eran Benny Goodman que ahora veremos un poquito que era considerado por cierto el rey del swing y claro era blanco pero Chick Webb que además era un batería de enorme talento las baterías por cierto que se inventaron en los albores del blues del jazz cogiendo diversos instrumentos el tambor los platillos se fueron juntando y formaron la batería y se vio un batería de talento que superaba esos problemas que tenía tenía tuberculosis en la espina dorsal y era de muy baja estatura tenía una postura digamos muy complicada pero él era un músico y un líder de extraordinario talento ese era Chick Webb y se enfrentaba muchas veces en esa batalla de bandas esos America's Two Greatest Swing Masters la batalla del siglo parece que sea un combate de boxeo como veis se enfrentaban y se enfrentaron varias veces en duelo por decirlo de una manera por el favor del público y bueno pues siempre había pues ha ganado tal ha ganado cual pero tenía fama Chick Webb de que era el que solía llevarse el premio al agua y vamos a escuchar como una melodía muy conocida al principio ya lo sabéis vale pero para que veáis esa que enseguida yo creo que si habéis escuchado algo de jazz vais a reconocer y que ese pequeño fragmento solo ese pequeño fragmento ya os va a dar ganas de moveros ese trocito es de Take the Eighth Train vale de de Dick Ellington y Billy Stringhorn que no hay que olvidar a Billy Stringhorn como veremos ahora Dick Ellington es el que ha pasado a la historia pero Billy Stringhorn que era un poco surrealista su ayudante su mano derecha y su mano izquierda también también tiene que merecer su su momento y ese es como os digo Duke Ellington uno de los grandes de hecho este este tatuaje que llevo You Don't Pussy You As Let It Fall que para mí se aplica a todo también en la vida para escribir para todo él fue de un vídeo que él estaba enseñando a chasquear los dedos y Duke Ellington era primero fue una persona que sí que es cierto que no tuvo los problemas de otros porque venía de una familia afroamericana pero más hacia lo acomodado no tuvo los problemas de otros pero lo que tenía era un innegable y vamos brutal talento pero también hay que ver la contribución que tuvo junto a él que además era un gran se dice que Duke Ellington aparte de una persona muy especial que tenía muy en cuenta hay frases de Duke Ellington que dice este tío sabía lo que era la creatividad y de dónde sale no sólo por esta sino hay un momento que él está tocando el piano en una entrevista y dice que esa música abandonó y cómo toca usted también esto viene de los sueños dice y eso un poco es cierto toda creatividad viene del inconsciente con lo cual está bien tirada la bala y él junto a Billy Stranghol pues crea maravillas como la que hemos escuchado que era Take the A-Train inmunomorables clásicos de esa época y posterior porque Duke Ellington estuvo muchos años también y que formaron ese tándem tan prolífico entre ellos dos y además Duke Ellington también hay que hay que atribuirle dos grandes méritos aparte de todos los que hemos comentado que fue uno de los grandes arreglistas un arreglista era un poco el que hoy en día llamaríamos el productor el que le da la finura del sonido el que hace que el sonido de un compositor o de un intérprete sea reconocible por ciertos detalles eso es el arreglista y eran muy importantes también en esa época y además crea algo que fue muy 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 bonito que fue una especie como de sinfonía una sinfonía que recogía precisamente volvía para atrás volvía a los orígenes a cómo a ese testimonio o esa deuda que tenía con aquellos que habían llegado y que habían empezado a formar lo que se llamaría el jazz hay una especie como de sinfonía que es la que se está en el Canning Hall Black, Brown and Bake que hablaba en una especie como de trilogía de esos campos de algodón que hemos visto antes esos espirituales del domingo y revivía esa vida de los esclavos y de los descendientes de los esclavos y Benny Goodman el que fue conocido como el rey del swing pese a que como habéis visto tenía bastante competencia para ese título y se dice habla mucho de los momentos fundacionales y se dice que el momento fundacional de cuando empieza la música swing es una actuación suya en agosto del 35 en la sala Palomar y tenemos que tener en cuenta que todas estas bandas que estamos diciendo la banda de Benny Goodman Count Basie que luego veremos eran auténticas estrellas ¿vale? Cicweb eran auténticas estrellas eran lo que hoy sería Taylor Swift o Coldplay y eso hacía que fueran ídolos de masas pero hasta un punto que podía ser complicado de gestionar para ellos o sea multitudes queriendo un trozo de su ropa o sea era bestial era bestial y ya os digo fue en el 35 cuando se supone que comienza el swing y hay un músico de gran talento que es Teddy Wilson que él aceptó en su banda y además luego se alegró de haberlo hecho pese a que era de color en aquel momento las bandas que juntasen a blancos y afroamericanos eso no estaba bien visto y él pues tenía miedo de hacerlo pero al final lo hizo aceptó Teddy Wilson que también pasó a la historia del jazz y desde luego no se arrepintió de ello y Count Basie la historia de Count Basie es una historia curiosa porque es también la historia de un representante blanco John Hammond que desde luego tampoco tenía en este caso ningún prejuicio a la hora de elegir a sus representados simplemente se guiaba por el talento y fue por ejemplo luego la veremos pero fue el que impulsó hizo crecer la carrera de Billie Holiday entre otros muchísimos y Basie Smith por cierto también y Count Basie lo descubre cuando John Hammond quiere buscar piensa que el swing está muy adocenado y que necesita algo más que necesita algo que lo haga un poco más distintivo no estamos todavía en el vivo pero consideraba que se estaba un poco adocenando se estaba anquilosando el swing y descubre en una radio a este hombre que es a Count Basie que fue también otro de los que luego pasarían a la historia a través de éxitos que además sus nombres tienen orígenes muy curiosos el Jumping at the Woodside que es un ritmo que es una canción muy rápida que es además complicada de bailar eso nació porque en el Hotel Woodside era donde en las habitaciones se reunían los músicos a beber a fumar y a tocar instrumentos y a bailar y a pues entonces se llamó Jumping at the Woodside y One O'Clock Jump que era porque curiosamente había que llenar un trozo de misión hasta la una de la madrugada en una radio entonces se le improvisó una melodía y se llamó así precisamente por esa hora hasta la cual tenía que llegar y fue uno como se ha dicho aunque no estábamos todavía en el bebop lo que veremos que es el final de nuestro viaje pero es un poco esa conexión igual que Luis Armstrong hemos visto que era conexión para muchas cosas que fue un poco siendo una cadena para muchas cosas pero precisamente Count Basie a través de ese enlace que fue su saxofonista Lester Young va a ser uno de los que inspiren en los años 40 que va a ser el final de nuestro viaje ese nuevo contra esa nueva corriente mejor dicho del jazz que luego sería el bebop y no nos podemos olvidar de las grandes cantantes las grandes cantantes que Salabongan que está aquí Ethel Waters y luego las dos principales que veremos y que aquí en este no sé quién lo dijo pero me parece muy significativo ya os adelanto que es evidente que vamos a hablar sobre todo de Ella Fitzgerald y Billie Holiday ya os digo me gustaría tener espacio y tiempo para muchas más pero nos tenemos que centrar en ellas por lo menos y me gusta mucho esto que dice y se ve un poco muchas cosas en esta frase se ve como el tono como una misma melodía con diferente tono con diferente estilo puede cambiar una letra y también como nosotros como receptores interpretamos aquellos que escuchamos aquellos que leemos es un tema que a mí siempre me ha fascinado y fijaos lo que dice dice si estás escuchando a la Fitzgerald cantar y en un momento la letra de una canción dice y él dando un fuerte portazo se fue a casa tú sabes o sea tú interpretas que creas la historia que el tipo bajará al bar le contará sus penas al barman le intentará convencer de que es el ser más desgraciado del mundo mientras se toma un montón de copas al final el propio camarero le acompañará a casa a su casa totalmente bebido creas la historia que ha montado porque Ella Fitzgerald lo canta pero si tú le escuchas la misma frase de Billie Holiday sabes que el tipo no volverá nunca a casa fijaos fijaos cómo puede marcar un estilo en la manera de cantar o cómo interpretamos una letra dependiendo de la manera como se ha cantado y eso ocurre también en literatura por cierto y bueno esto es que hay tanto por decir pero simplemente con que recordéis esa canción de Presuntos Implicados de nadie como ella conoció la cárcel y el adiós la vida la vida de ambas fue muy complicada tanto de Billie Holiday como de la fría fue muy complicada pero la manera en que cada una forjó su carácter también creo que fue un poco distinta aquí Billie Holiday pues sufrió abusos desde desde pequeña conoció la cárcel conoció la prostitución o sea tuvo que hacer tuvo que ser prostituta muy muy joven se casó de una manera muy desgraciada también todas las parejas que elegía eran conflictivas le maltrataban su padre también la abandonó ella se llamaba Eleanor Panagan pero coge el nombre de su el apellido mejor dicho de su padre que era Clarence Holiday lo coge pese a que también la abandona y estaba muy unida su madre pero su madre también también muere y tenía también era como en el sentido de que tenía un estilo muy particular muy propio muy rasgado que transmitía perfectamente esas sensaciones esa sensación que hemos visto antes de que el tipo no volverá nunca y que además cogió canciones cogió mejor dicho letras poemas como Strange Fruit que era un poco una hablaba ponía el foco en esa fruta extraña era la gente linchada que colgaban el Ku Klux Klan de los árboles y todo eso lo llevaba de una manera magistral llevaba su propio dolor llevaba sus propias emociones las llevaba a esa manera de cantar siendo a la vez una persona muy orgullosa o sea ella a la vez tenía ese orgullo que por ejemplo ella la llamaban Lady Day de Billie Holiday porque se negaba por ejemplo a rebajarse decía ella a recoger las propinas tenía una manera de desenvolverse era muy era muy también una persona que era muy carismática que atraía mucho a las personas pero a la vez tenía ese carácter ese orgullo esa conflictividad también un poco inherente fijaos que manera de contestar cuando le dice alguien le preguntó una vez ¿cómo lo llevas Billie? y ella le contestó ya ves sigo siendo negra o sea es como una especie como de resignación pero a la vez es que es una persona muy especial es una persona muy especial Billie Holiday y que eso lo transmitió precisamente a sus canciones como un montonazo de éxitos y por cierto uno de ellos es Lady Sings de Blues que es también el nombre de su autobiografía que os recomiendo que está editada en español por Tusquets y que tenía ese contraste entre ese carácter tan complicado pero esa genialidad también como cantante y luego Ella Fitzgerald Ella Fitzgerald que también sufrió una infancia muy complicada pero que tenía según parece otro tipo de carácter otra forma de afrontarlo pero que ojo además hay una cosa que no he dicho y es que estas mujeres estaban mal vistos que fueran incluso instrumentistas que tocaran un instrumento muchas veces eran relegadas a ser cantantes a un poco ser como la niña mona o la muñeca pero no todas fueron como Lil Harding que tocaban un instrumento de una banda sino que muchas veces eran relegadas a esa especialidad vocal y precisamente la Fitzgerald aparte de ese talento que nace en 1936 cuando se presenta se iba a presentar a un concurso de baile pero termina cantando y termina triunfando y su vida ya os digo que fue muy complicada y ella empieza en la banda de Chick Webb el que hemos visto que tocaba la arteria que tenía ese problema en la espina dorsal y Chick Webb al final pues prediciente fallece de esa dolencia y la que dirige la banda fue Ella Fitzgerald se quedó como directora de banda y fue muy amiga también de Marilyn Monroe de manera que ella sufría en la Fitzgerald muchas veces ese racismo que tanto hemos dicho al cual se han enfrentado estas leyendas del jazz y fue la que tuvo que terciar con el dueño de por ejemplo el club Mocambo que le dijo que no la quería contratar a la Fitzgerald porque además se decía que tampoco tenía el punch ese tirón ese carisma para tratar a la gente o para atraerla que tenía se consideraba más entre comillas más blandita que Billie Holiday entonces muchos eran renuentes a contratarla por ese hecho y entonces Marilyn Monroe le dijo mira cada noche que si que la Fitzgerald actúe yo voy a estar en primera fila imagínate cómo se va a poner la prensa entonces ese tipo de cosas también ayudó a esa a esa carrera de la Fitzgerald que por supuesto estaba impulsada por su propio talento pero que esos obstáculos que les salían pues también en este caso fue un capote de Marilyn Monroe y fue también una de las que desarrollaron el SCAT eso que hemos visto antes con con Louis Armstrong y además eso lo hizo un poco influida por lo que va a ser el final uno de los representantes de lo que va a ser el final de este viaje que va a llegar hasta los años 40 estamos en un periodo casi muy cercano ya a la segunda guerra mundial va a ser un periodo en que Estados Unidos va a entrar en armas que estas bandas van a entrar en gira que digamos va a haber como una especie de hiato en el sentido de que todos los esfuerzos se van a ir encaminados a la guerra al entretenimiento de las tropas también en esa guerra y entonces esa etapa va a estar un poco en esa nebulosa y en ese desarrollo bélico de lo que eran las bandas o las orquestas de swing por cierto que Ella Filleran continuó hasta al pie del cañón hasta el final casi de sus días ella tuvo al final de su vida bastantes problemas de salud incluyendo una diabetes que hizo que se quedase casi ciega y que le tuviesen que amputar las dos piernas pero ella continuó en los escenarios casi hasta el final de su vida y no me quiero olvidar de este grupo de la International Sweet Hearts of Rhythm que es también un poco esas mujeres que también son parte fundamental de la historia del swing y que en este caso fue también un grupo un grupo que estaba formado por chicas blancas y chicas afroamericanas que venían de un colegio de una especie de colegio de colegio mayor que ellas empezaron a tocar juntas en una orquesta que luego salió de gira que luego se independizó y que es un ejemplo también de pues eso de cómo la mujer tuvo esa aportación al mundo del jazz al mundo del swing y encima con esa integración entre blancas y afroamericanas llegamos casi al final al al bebop al bebop que surge cuando surgen dos momentos uno de ellos fue cuando DC y Lespy es despedido por Cap Calloway que era uno de los directores de orquesta que hemos comentado antes uno de los top y es despedido porque hacía lo que quería básicamente o sea el jazz es improvisación es la aventura de cada uno pero había ciertos límites entonces para Cap Calloway ese DC y Lespy lo sobrepasaba a todos y de hecho le decía que es que parecía que estaba haciendo música china entonces lo despide y DC y Lespy se pone un poco por su cuenta y empieza a desarrollar ese bebop esa música imposible de bailar con frases muy cortos muy que empieza a mezclar ritmos empieza a mezclar instrumentos de una manera caótica ese bebop que nace de ese bob según del bebop nace de según Charlie Parker que fue el otro gran exponente del golpetazo de una cachiporra en la nuca de un afroamericano entonces él dijo que el bob era eso medio en broma medio en serio pero ese tiempo acelerado vamos a escuchar un poquito esas secciones rítmicas se hacen esto es para explicarlo no tenemos mucho tiempo pero cuando hay por ejemplo una orquesta una banda hay una sección rítmica y hay una sección melódica la sección rítmica es la que por ejemplo los bailarines nos permite saber dónde estamos que suele ser la batería la guitarra o el contrabajo o el piano y luego hay una sección melódica que por ejemplo son los instrumentos de viento que son los que están por encima entonces es como casi como que la sección de abajo la sección rítmica se pusiera por encima entonces se pusiera por encima pero además de una manera eso con frases muy cortos muy caótica como vamos a escuchar y muy acelerada también ay no sé qué ha pasado veis esto es eso y hemos escuchado solo siete segundos si estuvieramos escuchando cinco minutos estaríamos ya como si hubiésemos tomado un café de hecho es un muy buen es un buen duco para cuando te despiertas o incluso cuando estás aunque parezca mentira escribiendo y luego el otro exponente que sería Charlie Parker que por cierto recomiendo la película de Dirt de Clint Eastwood que cuenta muy bien su vida y pues también por desgracia junto con Dizzy Jespy contribuye a ese nuevo movimiento del jazz pero que también por desgracia terminó muy mal fruto de sus adicciones Charlie Parker y vamos llegando yo creo a la conclusión porque es un tema muy extenso pero yo creo que lo hemos tocado bastante bien son ocho y cuarto madre mía jamás me había extendido tanto pero es que este tema es yo creo un poco que es la historia de un milagro y es la historia de cómo la represión desgraciadamente la discriminación el racismo desgraciadamente de ahí de de cómo el ser humano se revela contra ello cómo lucha contra ello al final de manera paradójica puede surgir la luz puede surgir algo maravilloso puede surgir algo que tenemos no sólo que disfrutar sino que intentar comprender de dónde viene como os decía al principio intentar comprender también toda esa oscuridad toda esa aportación de acuerdo afroamericana que que a través que luchando contra esa contra esa discriminación contra ese racismo logró vale como como lo forjó y tenemos que acercarnos por tanto a disfrutarlo evidentemente pero con respeto y yo creo que intentar entenderlo así que espero haber contribuido humildemente a ello gracias gracias